TOTEM Bueno, voy a dar paso porque ahora vamos a presentar TOTEM, que es otra de las startups. Muchos igual lo conocéis porque la verdad que está creciendo bastante rápido, pero también hace unos años estaban como vosotros y ahora están triunfando. Así que les voy a dar paso a los dos. Hola chicos, sí, se me oye. Pues nosotros somos los Javis, todo el mundo nos conoce así, y somos los CEOs y fundadores de TOTEM. Entonces os vamos a explicar un poquito de TOTEM y cuál ha sido nuestra trayectoria. Nosotros también fuimos estudiantes y nos mentorizó Laura y es una pasada experiencia, así que la aprovechéis mucho. Bueno, en TOTEM lo que hacemos es conectar a las personas y lo hacemos con joyería, pero de una manera muy especial y es con la voz. Entonces el año pasado fuimos seis meses a Estados Unidos y justo antes de irme mi madre me dijo te quiero Javi. Entonces grabé su voz y con esa forma de onda ahora mismo la llevo en mi muñeca, que no la veis pero luego os enseño una foto, ¿vale? Entonces tengo su voz en mi muñeca y me acuerdo siempre de ella. Bueno, nuestros clientes graban todo tipo de mensajes. Hay muchísimos mensajes de amor entre parejas, como es el que son mis macarrones, pedidas de matrimonio e incluso el latido del corazón de niños pequeños, que todavía no han nacido pero en la ecografía se puede conseguir esos latidos. Empezamos hace cuatro años con 800 euros que nos dejaron nuestros amigos y hemos ido poquito a poco creciendo y ya hemos vendido más de 40.000 TOTEMs, creciendo más o menos a un 200% anual. Y estas son algunas de nuestros clientes llevando sus TOTEMs. La manera de crear tu TOTEM es muy sencillo. Simplemente entras en la web desde el móvil o desde un ordenador y puedes hacerlo de dos maneras, subiendo un vídeo que ya hayas grabado o un audio que ya hayas grabado o en el momento lo grabas tú. Puedes grabar tu voz o el sonido del mar, tu canción favorita, lo que quieras. Y en el momento vas viendo cómo va quedando, vas viendo esos altos y esos bajos. Luego simplificamos la forma y ves la forma en 3D. Lo puedes ver antes de comprarlo. Tenemos un montón de productos y con los que primero empezamos son los de madera. Tenemos pulseras, collares de madera, esculturas, llaveros. También tenemos de metraquilato de colores y también de metales, con cadena, con cuero. Y todos los TOTEMs van perfectamente puestos en una cajita, perfecta para regalo porque la mayoría son regalos, con una tarjeta donde pone el mensaje y los tres pasos. Además, todos nuestros productos oscilan entre los 21 euros y los 70 euros. Y lo más chulo de todo es que todos los TOTEMs por detrás tienen un código grabado que puedes meter en la web, estés donde estés, en el móvil, y escuchas ese TOTEM en ese momento. Bueno, y estos son algunos de nuestros datos a día de hoy. Como empezamos con 800 euros, solo nos dio para 500 cajas y una web. Y el primer mes vendimos 30 TOTEMs y estábamos súper contentos. Y bueno, a día de hoy, como ya me ha comentado mi compañero, hemos vendido 40.000 TOTEMs, lo que hace una facturación de más de un millón de euros durante estos cuatro años. El primer año facturamos 150.000, luego pasamos a 315 y este año hemos estado en medio millón. Con la suerte de que también el año pasado estuvimos en una de las mejores aceleradoras de startups de Estados Unidos, Mast Challenge, y estuvimos en Boston seis meses, que nos dieron una base también muy buena. Y nada, ¿cómo hemos llegado aquí? Pues toda nuestra venta es a través de Internet. Entonces, nuestro marketing es marketing online y la única manera en la que sabemos comunicarnos es redes sociales. Entonces, entre Instagram y Facebook tenemos más de 100.000 seguidores. La manera de hacer esto ha sido muy sencilla, con mucho trabajo, pero contactábamos con microinfluencers, gente de entre 10.000 y 30.000 seguidores, a los que les regalamos el producto gratis, y a cambio de generarles contenido para ellos y para sus seguidores. Hacíamos concursos, sorteos, contaban su historia, desde cantantes que grababan la frase de un abuelo y se la llevaban a los conciertos, y eso nos traía muchísimos seguidores y también ventas. Y aparte de eso, también trabajamos con Social Ads, que si es el día de la madre y no sabes qué regalar, o es el cumpleaños de tu pareja y no le quieres regalar a otra colonia, pues estamos ahí en el momento adecuado, en el sitio adecuado, solo a un clic de distancia. Y bueno, otra de la manera en la que nos formamos o nos definimos Javi y yo es que estamos 100% enfocados en reinversión y en innovación. Desde el principio nos hemos gestionado reinvirtiendo todos los beneficios de la empresa y estuvimos dos años sin cobrar para poder reinvertir cada vez más cantidad de dinero. Y eso es lo que nos ha permitido seguir creciendo hasta el día de hoy. Y también estamos enfocados en la innovación. Habéis visto los productos que os ha enseñado antes Javi, y este es uno nuevo que acabamos de sacar en febrero, que lo que hace es que cuando es uno para ti y otro para tu pareja, y cuando se juntan, se ve la forma del sonido que habéis grabado juntos, es vuestra canción favorita o así. Y cada vez que hablamos con nuestros clientes, les encanta, porque se sienten mucho más conectados entre ellos. Y hay relaciones a distancia, Erasmus, todo este tipo de cosas, pues, Tote me ayuda mucho. Y de cara a la competencia, tenemos dos tipos de competencia. La primera, que son los regalos, en las fechas señaladas, como puede ser un ramo de rosas, una caja de bombones o cualquier otro tipo de joyería. Lo que pasa es que esto no tiene tanta emoción, al final es un detalle y muchas veces dices como, uff, voy a este sitio en el último momento y a darle el regalo. Y Totem tiene dentro muchísima emoción, porque al final materializa la relación de una persona en una frase, en un momento determinado, en ese verano o en esas vacaciones. Es muy personal porque se crea a partir de tu voz y, de hecho, los clientes graban muchas veces hasta que les gusta y, bueno, está basado en la tecnología para esa personalización. Y luego sí que es verdad que hay gente que también representa la voz en otros tipos de joyería y de esos nos diferenciamos en que hemos escuchado a nuestros clientes y nos piden el envío súper rápido. Y al principio mandábamos en un mes, tardábamos en fabricar tu Totem un mes y ahora tardábamos entre cinco y siete días. Y además que puedes ver el Totem antes de comprarlo. Bueno, empezamos sin recursos y la gente nos mandaba el audio. Luego lo hacíamos nosotros a mano. Se lo volvíamos a mandar. Y ahora es un proceso de compra súper limpio y súper sencillo. Y también nos pedían que el detalle, como quiero hacer un detalle, no quiero ser romántico, pero quiero que sea asequible. Y entonces somos unos precios de los más competitivos del mercado con un ticket medio de 29 euros. Y, bueno, esta es una foto que cuando nos la mandaron nos impactó muchísimo. A la gente le gusta tanto, tanto nuestro producto que hasta se lo han tatuado. Y, bueno, hay alguna imagen más, pero esta lo presentaba súper bien. Era una pareja que se habían grabado un Totem y que les gustó tanto o que se sentían tan identificados con ese momento de su vida, con esa relación, que se lo tatuaron. Y, bueno, fue una pasada. Y cuando les preguntamos, oye, ¿y qué es eso que habéis grabado que es tan importante? Que para tatuaros lo dijo, ah, es un secreto. Pero, entonces, una parte muy buena de Totem es eso, que no llevas, no vas cantando como lo que sientes o ese momento o lo que te representa, sino que tú te lo miras, sabes lo que es y lo llevas con orgullo, pero, pues, no se lo tienes por qué contar o tú eliges a quién contárselo. Y, nada, este es nuestro equipo. Empezamos Javi y yo y luego poco a poco nos hemos ido expandiendo. Tenemos, pues, al final son tres estructuras. La primera es de operaciones, bueno, que hay dos, tres personas. Luego también hay otras tres personas en marketing, que al final es nuestra gran, bueno, donde entra todo el flujo de ingresos. Y también otra parte fundamental es la programación. Y que es donde estamos poniendo el foco para que la empresa sea escalable, podamos ir a otros países y podamos hacer Totem crecer muchísimo más. Y también tenemos dos desarrolladores. Bueno, y como veis, la media de edad es de menos de 25 años y es necesario porque es un producto tan innovador que necesitamos, mientras que estén totalmente a la última de las redes sociales, etc., para poder avanzar. Y eso es todo. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.